Bueno, el pliego de transporte público que esperamos, nosotros queremos que esté aprobado el pliego en el primer trimestre del próximo año, ya resuelto en torno a pasada primavera, y estar en funcionamiento los servicios en el último trimestre del año. ¿Por qué? Porque aunque acabe el proceso de licitación, lo he comentado en varias ocasiones, yo creo, y se formule, se firme el contrato con la empresa concesionaria, necesita un mínimo de seis meses para que se suministren los nuevos vehículos. Y en relación con esto, tengo que decir que podría estar el pliego ya a punto de empezar la tramitación administrativa, es decir, podría estar ya aprobándose, o podría estar aprobado ya si no nos hubiéramos detenido, pero nos parecía importante en todas esas reuniones que hemos mantenido con los grupos políticos. Creo que es un tema de la suficiente enjundia como para ir tratando estos temas. Quiero decir que también esto tiene una repercusión en un pequeño retraso de los tiempos. Lo digo porque luego oigo a la oposición quejarse, pero tuvimos la reunión, mantuvimos la reunión en el mes de julio, y fue, no sé si dos meses después, cuando yo tuve que mandarles un correo diciendo «Estamos a la espera de vuestras sugerencias y propuestas». Es decir, que todos, no voy a decir que nadie tenga la culpa, pero que si hay una ligera demora, tiene que ver con el hecho de trabajar consensuadamente. Por eso no acepto eso de que la alcaldesa o el equipo de gobierno ignora las propuestas de los grupos políticos, porque no se ignoran. Se han trabajado igual que fue esta alcaldesa la que llevó la propuesta de mantener las dos líneas, a la AVE, la 11 y la 12, a la reunión del equipo, porque luego he visto que algún portavoz de algún grupo político ha dicho «hemos presionado tanto», pues en esa reunión llegó la alcaldesa poniéndola sobre la mesa. No vi yo mucha presión.